Amigos, aquí en Sin Vueltas tenemos una visita muy especial. La queridísima actriz Karina Jordán nos acompaña esta noche en los estudios de RPP. Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un placer estar aquí en tu programa. Karina, amigos, nos va a presentar relatos inconexos precisamente en el mes de marzo, el mes de la mujer peruana, y con una temática muy especial, porque esta obra ha sido escrita durante la pandemia. Cuéntanos, por favor, Karina. Bueno, sí, es un proyecto de Paola Vicente, que es la directora y autora del texto de relatos inconexos. Ella escribió esta obra a partir de una maestría de escritura creativa que estuvo llevando en el año 2021 durante la pandemia. Entonces, de ahí sale la idea de relatos inconexos, de ahí surge esta obra hermosa que narra la historia de una escritora, mujer, que durante el encierro y la pandemia comienza a explorar los rincones de su propio ser, de su propia historia, y en esta confrontación se da cuenta que hay mucho material todavía por sanar. Muchas heridas. Muchas heridas, sí. Entonces, es una invitación a que me acompañes a descubrir el corazón de este personaje, de esta escritora, con el cual te vas a identificar sin duda, porque todos hemos atravesado la pandemia. ¿Te pasó algo parecido, Karina, durante la pandemia? Porque, imagínate, en pleno confinamiento, dentro de nosotros mismos, era realmente uno de los pocos lugares a los que podíamos acudir. Sí, bueno, lo que tienen en común estos relatos justamente es que fueron escritos durante la pandemia, todos, ¿no? Exacto. En una época en la que todos fuimos confrontados efectivamente con nuestros propios demonios. Estuvamos encerrados, ¿no? Sí, claro. Y toda esta historia nuestra, sanada o no sanada, pues iba emergiendo de las profundidades de nuestros seres en pandemia y ahí hemos pasado duro, ¿no? En el caso de los artistas, puedo linkear con Paola como escritora, como autora, desde el punto de vista de, y ahora nosotros los que pertenecemos al sector cultura, en un país, además, que durante la pandemia nos puso, pues, en la lista de reactivación en el último lugar, hay que decirlo, porque es parte de la verdad. Es la verdad. Están abiertos los centros comerciales, los estadios y los teatros fueron los últimos en abrir y la pasamos como sector, pues, muy duro, ¿no? El sector de turismo y creo que todos hemos compartido ese deseo de crear. Un artista quiere crear, ¿no? Un artista quiere estar sobre el escenario contando historias en frente a una pantalla. Entonces, creo que de ahí este deseo de no saber qué hacer, de no saber cómo poner en algún sitio todo eso que tenemos que poner los artistas, ¿no? Claro. Toda esta energía que tenemos, toda esta pasión que tenemos por contar historias y creo que ahí me puedo conectar con Paola perfectamente como actriz porque todos hemos atravesado, pues, el proceso del encierro y ahí hemos estado como pasándola duro, ¿no? ¿Qué hiciste durante la pandemia, Karina? Tú lo has dicho, los artistas no podían crear, no podían mostrarse, no podían estar cerca de su público. Uy, fue súper duro, sobre todo al inicio, pero yo creo que también fui muy afortunada porque a mí me agarró la pandemia grabando una telenovela, Princesas, y se corta en medio de la pandemia y nosotros tuvimos que salir a grabar con permisos especiales, se armó ahí toda una dinámica para seguir adelante. Entonces, sí, durante la pandemia yo estuve trabajando, salía de mi casa con un permiso especial a grabar, regresaba a mi casa, ¿no? Todos hacíamos pruebas, los test, los famosos test, ¿no? Los de la prueba antígena y estábamos, estábamos, decir, totalmente acostumbrados a los hisopados en esa época. ¿Cuántos hisopados te has hecho, Karina? ¿Cuántos hisopados te has hecho? Uy, no, he perdido la cuenta realmente, Jorgito, pero de verdad que fue una época de la cual también habla la obra, ¿no? Ahora nos queda tanto por analizar, tanto por ver cuáles son las consecuencias de lo que hemos atravesado todos, en la edad que tengamos, tanto los chicos, los grandes, los adolescentes en el colegio, nosotros, los artistas, todos los peruanos, ¿no? Y todos los habitantes de este planeta, en realidad, cada uno ha pasado su propio drama personal a través de la pandemia y creo que la obra también refleja eso, ¿no? Por eso lo sufre tan interesante, ¿no? Sí, habla de algo que acabamos de pasar. ¿Tenemos entendido que es un texto que todavía no se ha publicado? Se publica justamente el día del estreno de la obra, estamos estrenando el 10. Es un proyecto completo, entonces, además de la muestra teatral, el texto como tal va a ser publicado. Sí, Paola va a publicar el texto literario y va a ser la presentación de esa publicación del libro en el mismo 10 de marzo, que es el día del estreno. Sé que estoy muy contenta por ella, también está siendo muy placentero trabajar con una directora, autora mujer, que además ha dejado, pues, porque justamente la autoficción, que es el género al que pertenece la historia, tiene que ver con que el autor se desnuda y coloca mucho de su historia personal, ¿no? Un porcentaje muy alto de su historia, de la verdad, de lo real, en el texto. Uno cuando hace obras de teatro o hace ficción en la televisión o en el cine, sabe que lo que está recibiendo como material de exploración e interpretación es un texto ficción. Obviamente hay elementos de los autores, de los dramaturgos, de los escritores que ponen ahí que son reales, guiños, pero tú sabes que en un porcentaje muy amplio lo que vas a hacer es una ficción, una realidad alternativa. Pero en una autoficción como esta, el material es todo real y hay elementos ficcionados. De hecho, la autoficción como género propone ese juego que es sumamente interesante y que para mí es súper valiente para el autor, en este caso Paola, y para el actor o el intérprete, en este caso yo. En este caso, Karina. Que interpreto sobre el escenario a Paola. Muy bien. A la narradora de todos los relatos y a cada uno de los personajes que encuentras en ellos, Y hablando de personajes, te vimos en Soltera Codiciada. ¿Tenemos entendido que estás ya grabando la segunda parte? Acabamos de terminar de grabar la segunda parte de la película, la ha dirigido Giovanna Lombardi y acabamos de estar en diciembre con las chicas grabando la segunda parte que se estrena en julio de este año. Así que bueno, ha sido también súper bonito pasar por un proceso de... Estamos viendo algunas escenas precisamente. Ahí está, ahí está la escena del taxi. Exacto. La escena recordada del taxi. ¿Qué había en la botella, Karina? ¿Había vino o no había vino? Mira, es chicha. Honestamente. Honestamente, sí. Cuando trabajas, trabajas con chicha. Estoy develando los secretos de la ficción. No, por favor. Y cuando es whisky o algún trago, es té. Es té, es té. O sea que cuando en la pantalla vemos vino es chicha y si vemos whisky es té. Exactamente, ya saben, no estamos tomando de verdad la revista alternativa. Valga la aclaración. Valga la aclaración, por supuesto. Y bueno, y también quiero contarte un poco acerca de las partes que tiene la obra. Sí, pero antes, por favor, antes. A ver, dime, dime. ¿Estás viviendo entre Perú y Alemania? ¿Tenemos entendido? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo me casé, en realidad me casé durante la pandemia, en el 2020. De hecho, cuando salió el presidente a anunciar que todos nos íbamos a nuestras casas, yo tenía 300 invitaciones enviadas para un matrimonio. No me digas. Que iba a ser en marzo del 2020. ¿Y qué hiciste? No podías ya realizar una ceremonia, nada. Bueno, nos casamos por civil ese octubre para ir adelantando y celebrando algo el amor y para rebelarnos contra este bicho tremendo que nos hizo patalear a todos. Pero queríamos celebrar igual, entre tanta muerte, tanta enfermedad, queríamos festejar nuestro amor de alguna manera, chiquito, íntimo. Fuimos a la municipalidad con las mascarillas, fue tremendo. Pero avanzamos en algo y este año me casé, ya hicimos la fiesta, el año pasado, perdón. Me casé, hicimos la fiesta con Diego y, bueno, también porque a Diego le salió la oportunidad de trabajar para la televisión alemana, allá en la ciudad de Colonia. Ok. Y eso, pues, un poco cambió el escenario de lo que nosotros pensábamos. Claro, ya como pareja, como familia. Exacto, como familia, ¿no? Y dije, bueno, adelante. Creo que era una oportunidad, es una oportunidad para Diego, súper interesante a nivel profesional. Lo apoyo 100%, ha sido duro porque hemos estado, yo yendo, viniendo, en todo esto de que solamente puedo estar 90 días por ser turista. ¿Sabes algo de alemán? Acabo de sacar ya la residencia, la visa de reunificación familiar, que es la que me corresponde de residente. Ok. Así que en abril estoy yendo para allá, le vas a ver estudiando en institutos alemán allá para seguir profesionando. Pero ¿sabes saludar ya en alemán, por lo menos? ¿Sé qué? Saludar en alemán, decir algunas cosas. ¿Qué cosa quieres que te diga? No sé, buenas noches, por ejemplo, estoy muy contenta aquí. Ich bin sehr gutlich. Ya. No sé si está bien dicho, estoy contenta. No sé qué más decirte, guten Abend, creo que se dice así, buenas noches. Y no sé qué más decirte, me pongo nerviosa. No, no te preocupes. Pero tengo un nivel de una niña de 5 años. Claro, suena complicadito aprender alemán, ¿no? Es súper complicado. Ahorita es muy loco porque me acabas de decir, ya di algo en alemán y me he bloqueado totalmente. No, 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 no notamos, no notamos. Y he dicho, ¿qué digo? No tengo idea de qué, porque claro, todavía, bueno, he seguido el curso de la U, no he pasado el examen, ¿no? Y igual todavía me queda mucho trabajo por hacer con el idioma que, como tú dices, es bien complejo porque no, al no ser un idioma latino, no hay nada con qué asociarlo. El italiano se parece mucho al español, al francés, pero ya el alemán estamos hablando de otra cosa. Es como un salto, ¿no? Es como un salto, pero bueno, sí, hay que agarrar los retos que te presenta la vida y creo que también tiene que sacarte la vida de tu zona de confort. Y a mí, pues, me está proponiendo esto con tener que vivir entre dos países y esto de despojarme de esa idea de que somos ciudadanos de un solo lugar, pertenecemos a un solo territorio, sino que más bien somos ciudadanos del mundo y que hay como la posibilidad de aquí algunos años que yo me desempeñe también, ¿por qué no? ¿Por qué no, claro? Tener como una meta de poder trabajar en otro idioma, en alemán. Te veremos en una película alemana de repente, ¿no? Imagínate, o sea, poder soñar con algo como eso y, pues, para mí es como un reto a largo plazo y, mientras tanto, pues, hay cosas más cercanas, hasta España, este, bueno, yo también tengo la visa de trabajo mexicana allá. Ok, ok. Estoy como buscando también abrirme hacia, si Dios quiere, una internacionalización. Y te la mereces, definitivamente. Bueno, en eso estamos, chambearemos para contar más historias, no sé, no importa dónde sea que las contemos, pero sí, contar más historias. Y cuéntanos un poquito más sobre estas cuatro funciones de Relatos Inconexos, por favor. Estamos estrenando este 10 de marzo en el Teatro de la Universidad Pacífico. Tenemos solamente cuatro funciones, el 10, el 11, que es viernes y sábado, y la semana posterior, el 17 y el 18. Y el último fin de semana de marzo estamos en la ciudad de Arequipa, con dos funciones. También en Arequipa, excelente. La Universidad San Pablo nos ha convocado y nosotras felices, como equipo, de poder estar por allá. Además, yo soy mitad limeña, mitad arequipeña, toda la familia por parte de mi madre es de Arequipa, es Characata, así que le tengo como Arequipa corazón. Y contentísima de poder salir de Lima y llevar teatro, pues, fuera de la capital, ¿no? Que también es algo que hay que comenzar a hacer más, creo, ¿no? Claro. Entonces, solo cuatro funciones, luego se van a Arequipa. Sí. Y bueno, y las entradas están ya ahorita en preventa, en Joinas, en la plataforma de Joinas, que es súper accesible. Y estamos en preventa, con precios más reducidos. Igual trabajamos con la posibilidad de, si es que tienen algún grupo de estudiantes que quieran llevar, tenemos promociones también para estudiantes, así que, nada, los esperamos en el teatro. Vamos a estar muy contentos de tenerlos a todos. Espero que sea una bonita temporada. Y tenemos entendido que son cuatro historias también, dentro de la obra. Son seis relatos. Seis historias. Sí. Bueno, sí. Está dividida la obra en tres momentos, en tres partes. Ok. En la primera parte, pertenece al universo de la niñez de esta escritora. Hay dos relatos que pertenecen a su niñez. En el medio, se centra más en el tema de la pandemia, la extinción, la supervivencia, los sueños. Claro, qué bravo. Inconsciente. Ahí hay como, en el medio, una carnecita muy interesante. Claro, claro. Y hacia el final y en la tercera parte, pues, hablamos de temas un poquito más femeninos, personales. Todas las protagonistas de las historias, obviamente, son mujeres. ¿No? Y en la tercera parte se habla de la maternidad. Y de la maternidad durante la pandemia, de una manera, pues, muy honesta. Y yo creo que todas las madres que han apelado a los dioses del teletrabajo en pandemia se van a sentir súper reflejadas. Y creo que se van a también divertir. Es un drama, pero creo que también tiene toques de momentos en donde te ríes porque dices, sí, ¿no? Pasamos por todo eso y, bueno, todos somos sobrevivientes. Si nos ponemos a pensar, somos sobrevivientes de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias historias y las mujeres somos siempre sobrevivientes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué mensaje para las mujeres peruanas? Justo vas a presentar esta obra que nos habla de cómo la mujer, tú lo has dicho, ha logrado sobreponerse a sus propias, de repente, falencias o historias o heridas que ha tenido durante su vida. ¿Qué mensaje para ellas, para las mujeres, de parte de una mujer empoderada como tú, Karina? Gracias por decirlo. Estoy en proceso, en un proceso, además, acompañado terapéutico, ¿no? Que siempre es muy sano. Así es. Eso, yo creo que aconsejarles siempre tener al lado de no tener miedo de pedir ayuda, ¿no? De seguir confiando, porque yo creo que muchas veces las mujeres atravesamos por temas profundos y dejamos de confiar en la ayuda que podemos recibir, tanto cercana como por parte del Estado, ¿no? Claro. Y creo que es eso, de no avergonzarte de tu voz, de saber que tienes una voz, ¿no? De que puedes usarla, de que puedes pedir ayuda, de que puedes apoyarte y que confíes en que las cosas con perspectiva y tiempo, ¿no? Esos que pensábamos, que estábamos atravesando, que cuándo se va a terminar, que siempre nos pasa, ¿no? Estamos en época de crisis actualmente en el país, ¿no? Que no podemos evitar también hablar de eso y decimos cuándo va a pasar y las cosas siempre pasan, ¿no? Esto de tener como la fortaleza de decir esto que estoy atravesando, cualquier crisis que atraviese como mujer o como persona va a pasar también. Muy bien. Y hay que resistir. Sí, yo creo que de eso va, de la perseverancia, de la resistencia, del aplomo, de... Y tú lo estás demostrando. Bueno, ahí estoy, tratando de andar por la vida, sí. Karina Jordán, esperamos verla pronto en Soltera, Codiciada 2, pero antes en Relatos Inconexos. Así es. Cuatro funciones en el Teatro de la Universidad del Pacífico, 10, 11, 17, 18 de marzo. Sí, porque te espero, por favor. Ahí estaré en primera fila para aplaudirte. Muchas gracias por tu invitación.